Así comenzó todo, pongan el trino. Day Vázquez, excompañera de Nicolás Petro, lo advirtió en un comienzo, incluso previo al Día de las Velitas. Ojo con la UNGRD, todo se sabe. Feliz Día de Velitas a todos. Esta es la crónica realmente de un atraco a mano armada anunciado. Estos milagrosos carrotanques para apagar la sede en La Guajira, la gota que derramó el vaso del escándalo. Ironías de la vida, la entidad encargada de las emergencias en Colombia, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo en crisis por corrupción. La UNGRD paga sobre contrato en mano. El contrato, 46 mil de millones por 40 carros tanques que valían muchísimo menos, con tres empresas supuestamente inexpertas. Se los vendieron a esta compañía. Correcto. Que los compró. Que los ofrece para la licitación que hubo en La Guajira. La raíz del problema, el político de turno, Olmedo López, director de la unidad, quien se aventuró a otorgar contratos a la medida, a sus amigotes políticos y sin pestañear. Lógicamente en un tema de competencia transparente entre varios oferentes, que un comité al interior de la UNGRD hace la escogencia de las mejores propuestas. Incluso la Secretaría de Transparencia de la Presidencia y el propio presidente Petro admitieron el escándalo. Había rumores. Los rumores siempre traen indicios, pero indudablemente la investigación periodística es buena. El segundo al mando, mano derecha de Olmedo, Sneijder Pinilla, fue despedido y se convirtió en el chivo expiatorio de la situación y soplón de la fiscalía. Al presidente del Senado le tenían que entregar 3 mil millones de pesos. En una entrevista con Daniel Coronel, Pinilla soltó la lengua, confesó haber repartido dinero en efectivo a prominentes políticos como el presidente del Senado y de la Cámara, señalando a Sandra Ortiz, consejera presidencial para las regiones, como el presunto contacto clave de todo este sospechoso entramado. Era en maletas. Ella vive en el Tequendama Suite, ahí en donde son como las residencias. Además, Pinilla habla de dos ministros. La unidad de gestión de riesgo maneja un jugoso presupuesto de más de 600 mil millones de pesos al año. Esta entidad contrata rápidamente para atender las emergencias sin perder tiempo en burocracias, pero ahora nos damos cuenta de que tanta eficiencia ha desembocado en una inesperada crisis de corrupción. El recién nombrado director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, dice esto. Encuentro contratos y contratos por cientos de millones de pesos que fueron firmados por el señor Schneider Pinilla, el ex subdirector de esta misma unidad en la era de Olmedo López, y que hicieron aguas con el dinero de todos nosotros, de nuestros impuestos, presuntamente. Pues, en esta entrevista habla, entre otras cosas, de este incendio de corrupción. Lo reconoce abiertamente. Además, dice que esta entidad estaba en manos del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero. Y además también se refiere a los señalamientos que hacen, porque nombró como secretario general, es decir, su mano derecha, a un sobrino del actual presidente del Senado, hoy cuestionado por estas coimas. Doctor Carrillo, ¿qué tiene usted que decir frente a todo este escándalo que ha estallado en el país? Vea, yo creo que la corrupción en la clase política es estructural, y es algo que no iba a cambiar el 7 de agosto del 22, solamente porque nosotros una propuesta alternativa ganó. Eso es, digamos que un tránsito hacia un país en donde se respeten los recursos públicos. Y la gran diferencia de este gobierno con los anteriores es que, a diferencia de lo que ha pasado sistemáticamente, en donde los escándalos de corrupción han tratado de disimularse o de ocultarse, el señor presidente tomó la decisión de ponerme al frente de esta entidad que estaba pasando por un momento tan tormentoso justamente para colaborar con la justicia, con los organismos de control, y para que las personas responsables de esto paguen. Pinilla, el subdirector, advierte sobre entrega de coimas, 3 mil millones a los más altos, digamos, congresistas de este país, que presiden nada menos que el Congreso de la República en las dos cámaras. ¿Eso qué muestra, doctor Carrillo? ¿El Congreso realmente está en mermelada? El señor Schneider Pinilla tiene que probar las acusaciones que hace. Él está buscando un principio de oportunidad y nosotros, desde la unidad le pedimos a la Fiscalía que nos reconozca como víctima en el marco de ese proceso de principio de oportunidad. El señor Schneider tiene todo el derecho a probar si cometió un delito, hasta qué punto, y a colaborar con la justicia. Eso es un derecho que le asiste a él y a cualquier otro ciudadano. Yo encuentro contratos y contratos y contratos por cientos de miles de millones de pesos firmados por el señor Schneider, y si hubo irregularidades en los de los carrotanques, ¿por qué no habría de haberlos en los demás? ¿Cuántos contratos firmó, doctor Carrillo? ¿Tiene usted la cuenta ya? Son demasiados, es infinito, y nosotros en la entidad tenemos un problema de gestión documental muy grave. ¿Qué responderle a Quintero y a otros que dicen, pero entonces, ¿por qué Carrillo tiene allá al sobrino de Name, que está hoy en el blanco de todas las críticas, por lo que ha dicho el ex subdirector Pinilla? ¿Qué les responde? Pues que es la oveja blanca de la familia. Es que en todas las familias hay un petrista, Juan Diego, imagínese usted. Entonces, el señor Quintero no dijo nada cuando a Leonidas lo nombraron asesor del despacho de Cielo Ruzinqui. Leonidas fue candidato a la Cámara por el pacto histórico en el 2022. Hizo campaña por esa lista. Hizo campaña por el señor presidente. Apoyó el proyecto político del señor presidente de manera decidida y abierta, y no ha hecho política con su tío. Si Leonidas quisiera ser senador, pues le quedaría mucho más fácil tomar el camino fácil e irse con sus primos tíos. Ha estallado otro escándalo de corrupción que estremece una vez más los cimientos de una de las entidades e instituciones de nuestro Estado y país más cuestionadas a lo largo de mucho tiempo, el Congreso de la República. Uno de los soplones de la Fiscalía, colaborador del escándalo de los carrotanques de agua para la Guajira, decidió romper su silencio. Salpica a poderosos políticos y altísimos funcionarios muy cercanos al gobierno. ¿Cuánto acaso, nos preguntamos, vale un voto de un congresista? Dura y cruda realidad. Nos fuimos hasta el Congreso. JP Hernández, senador del Partido Verde, que por cierto es uno de los muy cuestionados, dijo esto, me ofrecieron una hoja de vida en el Sena, pero la rechacé. Esa es la clase de ofertas y de transacciones que se hace muchas veces en el mundo político y no son un secreto para nadie, así nos rasguemos las vestiduras. Esta es la crónica. Y el consenso en beneficio y defensa de los colombianos. Fue esta y las declaraciones que ha dado el presidente del Senado en relación al gobierno una gran actuación. Sí tuvo 3.000 razones el presidente del Senado, Iván Nami, para mostrarse como de oposición, pero jugarle al gobierno, ¿lo hizo o no lo hizo? ¿Tú crees que en el Congreso hay mermelada? Bastante. Claro, eso es evidente, siempre se ha dado y se seguirá dando. Si usted no tiene prebendas, no va a aprobar nada. De entrada nos encontramos con el senador Ariel Ávila. Senador, ¿sí hay mermelada en el Congreso o no? Claro, en todos los congresos del mundo se ofrecen dádivas privados y públicos para votar X o Y proyecto de ley. ¿A usted le han ofrecido dinero? No, a mí nunca me han ofrecido dinero. Recordemos que Ávila es de la Alianza Verde, partido del presidente del Senado y de la consejera presidencial Sandra Ortiz, también salpicada en el escándalo de corrupción con la gestión del riesgo. Yo le pido al partido que suspenda a la militancia Iván Nami y a la señora Sandra Ortiz. Otra verde en el camino, la representante Caterine Juinao. Representante, ¿sí hay o no mermelada en el Congreso? Yo creo que bastante. Huele en los corredores y pasillos y creo que ha sido bastante evidente lastimosamente en algunos trámites de algunos proyectos. Por ejemplo, en la Cámara, la reforma a la salud pasó sin más ni gloria. Pues es que era muy extraño que tuviera tantos votos un proyecto que era tan malo. Me fui a donde J. Fernández, también verde. Hola, senador. ¿A usted le han ofrecido mermelada? Cuando inicié en el Congreso me ofrecieron unas hojas de vida. Esa es una forma como los congresistas pueden sacar provecho, los cuales yo rechacé contundentemente. Y desde el momento no me han vuelto a ofrecer nada. Ellos saben que si me ofrecen algo los voy denunciando. ¿En cuál? En el Senado. Ni Juinao ni J. Fernández dejaron de ver su decepción con la situación con su colega de partido Iván Nami. Lina, y te digo que yo era uno de los que más aplaudía, por ejemplo, a Nami cuando salía a confrontar a Gustavo Petro con sus mentiras y sus ataques al Congreso. Hoy, pues, mis dudas y una futura decepción que yo espero que, pues, no vaya a suceder. Que este hombre logre demostrar si es que es inocente. Un tema que no deja de resultar curioso. Nami fue acusado de múltiples veces haber engavetado la reforma pensional. ¿Por qué el presidente Nami, que tanto luchó esa presidencia, ha dejado a José Pizarro no solo en la pensional, sino en otros proyectos claves para el gobierno? ¿Pero cuánto vale el voto de un congresista? La mermelada tiene diferentes sabores. A naranja, cuando el congresista canjea votos por burocracia, llámese puestos o contratación pública. A fresa, a cambio de vías, escuelas, colegios, en sus feudos electorales. Y sabe a piña, cuando recibe dinero en efectivo para colmar sus ambiciones. Y la corrupción no deja de reinar en Colombia, pero poco se hace. Ojo, casi el 94% de los casos de corrupción quedan en la impunidad, según cifras del mismo gobierno. ¿Qué opinas que se ganan 48 millones los congresistas? No, eso es mucha plata para un congresista. Tienen camionetas, senadores, tienen camionetas privadas, seguridad privada. Muchos beneficios, 47 millones que hace una persona con tanta plata. Uno es ganando tanto dinero y gente viviendo en la miseria, por Dios santo, eso no puede ser así. Les acaban de subir el sueldo a los congresistas. La bobadita, siente ese querido televidente, va a quedar con la mandíbula pegada al piso. 48 millones de pesos. Ese será el nuevo salario de los congresistas del país. Aumento que, bueno, autorizó por decreto, y así lo establece y le fuige a la ley, el mismo presidente de la República. Aumento que, bueno, autorizó por decreto, y así lo establece y le fuige a la ley, el mismo presidente de la República. Aumento que, bueno, autorizó por decreto, y así lo establece y le fuige a la ley.